En esta oportunidad me encuentro en un lugar que es una parada muy común o muy frecuente para aquellos que van a veranear o se dan una pausa antes de ir al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Nos referimos a los pupusóromos o al pupusóromo de Holocuilta, muy famosos por sus pupusas de arroz y sus diferentes variedades. En este momento voy a hacer un breve recorrido para que puedan disfrutar ustedes todo lo que se ofrece acá en el Pupusóromo de Holocuilta. Como pueden ver, es una parada técnica estratégica donde los expulsionistas vienen y desayunan las tradicionales pupusas. Como pueden ver, aquí hay dos expulsiones que ya van directamente a eso, a probar las diferentes pupusas. Así que vamos a aprovechar, por un momento dado, todas las diferentes pupusas que aquí se encuentran. Pueden ver, pueden pedir su... Bueno, dijeron, ¿cómo son las pupusas? ¿De qué tienen? Solo de esas dos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir por acá. Podemos ver, aquí hay más pupusorías. Donde pueden... Cualquier visitante puede elegir la calidad y las cosas que desee. Esto es al gusto del cliente. ¿Verdad? Podemos ver, acá. Todas las que son... Son las pupusas que hay acá. Buenos días. ¿A cómo son estas grandes? ¿A cómo? ¿A cómo son estas grandes? ¿A cómo se voy a gastar? A dos dólares. A dos dólares. ¿Y de qué? De pollo. De pollo. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir por acá. Y hay también más pupusas, como pueden apreciar. Hay toallas, hay toallas. Hasta venta de toallas. ¿Cómo tienen las toallas? Hace 60 centavos. Ah, mire qué bien. Lástima que ahorita no andamos... Pero le deseo éxito, oiga. Gracias. Feliz día y bendiciones. Gracias. Ahorita andamos tomando el video. Y no tenemos ahorita cómo apoyar a nuestra gente. También vemos que tienen venta de discos. Buenos días. Buenas. ¿De qué sabor tiene acá pupusas? Revueltas van a salir a la luz. Solo revueltas. Ok. Pueden ver acá. Ya hice un breve recorrido por todas las pizarillas que hay acá. Van, vienen, van, vienen, turistas, se detienen. Y así sucesivamente es el comercio acá en el Cusobromo de Olocuilta. Déjenme contarles que Olocuilta tiene la tradición y la referencia de las pupusas de arroz. Pero también pueden probar otra alternativa de pupusas que son hechas en comal. Estas, pueden ver acá. Acá tenemos lo que es prácticamente el parqueo. Como está Cusobromo, estamos ya a la puerta de la Semana Santa. Y es por eso que muchos veranientes han venido en esta oportunidad a poder disfrutar de estas, Pusas, pues acá donde les quiero enfocar, pueden ustedes, se los recomiendo por experiencia. Acá está el puente que cruza y que conduce hacia Olocuilta. Acá, si se van recto y llegando hasta la, lo que es la calle Vía, pueden encontrar otro pupusogromo, que son las famosas pupusas hechas en comal. Todas las de acá, la gran mayoría, puedo decir que casi todas, las hacen en plancha de hierro, ¿verdad? Mientras que al otro lado están hechas en comal y con fuego, con leña, prácticamente. Entonces, ustedes pueden tener las dos alternativas. O vienen a traicionar a Olocuilta o pueden ir hasta adentro de Olocuilta a probar otro tipo de pupusas que les aseguro que les va a encantar. Así que gracias por vivir conmigo, por revivir este momento desde los lugares turísticos, gastronómicos de nuestro querido país, El Salvador. Así que con estas imágenes me voy describiendo para todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube o a través de las redes sociales como es Jason Galvez en Facebook o mi fanpage de Jason Galvez. Así que hasta la próxima.